Muy buenas a todos, aquí mi huelín, mi huelón comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Que ahora mismo no estaréis viendo nada en pantalla Pero en brevas pondremos la partida Porque esto lo estoy grabando como antes de lo que viene a ser el gameplay Y bien, simplemente quiero daros la introducción al vídeo Y este va a ser jugar con las rachas más bajas de Call of Duty Es decir, RFXD, UAV y paquete de ayuda Así que sin más dilación, vamos a buscar partida y ahora mismo nos vemos Ya hemos encontrado por aquí una partidita de vuelo por equipos Vamos a ver qué tal se da la cosita con el RFXD, el UAV Y el paquete de ayuda, como ya le hemos dicho Vamos a ver, con mi AK en mano, mi micro metido en la boca Vamos a ello Vamos a poner ahí una... No, vamos a campear aquí un momentí A ver si viniese alguno así en plan Venga, viva o jamón Vale, no ha venido nadie en plan viva o jamón Vale, vale, mucho ojito con los de las escopetas en este mapa Porque los odio a muerte, ¿verdad? Los odio a muerte, muerte Así que bueno, vamos a ello Vuelo por equipos, gente Combine, este gran mapa que por cierto a mí Bueno, me ha disfrutado un poco ahí Que lo hayan quitado de... De lo de votación anterior Porque es un mapa que a mí no me importaría jugar bastantes veces Porque se queda bastante bien Sí, hombre, nos vas a matar a todos, ¿no? ¿Y qué más? Madre mía, me han enchufado desde el otro lado El de la Pokémon Pero bueno, vamos a ver si nos sacamos estos rachitos Porque estoy aquí haciendo el caraculo Y no puede ser esto No puede ser Vamos a tirar por ahí un trofeo Que no valga para nada en los equipos Pero bueno, menos da una piedra, ¿no? Ahí te deme con toda la cabeza Ya sabía yo que te ibas a asomar Bueno, vale, vamos por aquí Vamos a cuidarnos un poco en salud Cuidamos en salud Curados estamos Vale Ese momento de matarte Ese momento de ir por aquí Nos ha visto el de aquí Vale La triple Rica Fácil y sencilla Vamos a pillar también por aquí otro Y otro más Madre mía Se me acumulan las rachas Ahí va Y me mata Madre mía, qué rabia Una turbo baja, gente Tenemos toda la racha Vamos a tirarnos el paquete Y me voy a esperar Porque como sé que este tío tiene cara gitano Bueno, esta tía, mirad ¿Dónde vas? Bueno, pues se van Sí, mira, aquí está el gitano Quita Que el paquete es mío No falla Madre mía, dos coches Dos Ahora sí que nos vamos a pasar bien Ya verás que carreras nos vamos a echar Vamos ahí Con el primer coche Metemos ahí el turbo Esto imagino que se manejará como el Black O2 Madre mía Que trepa por las cajas Esto ya es Es vamos Esto ya es calidad Ah, ¿dónde vas tú? Ven aquí ¿Puedo trepar por aquí? ¿Dónde va? Yo no quiero mandar por aquí Esto hace cosas muy extrañas Vale, no, 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 no No han matado Venía que os he disparado No pasa nada porque ahora nos tumbamos aquí Tiramos el coche Ya verás La que vamos a liar Vale, muchas gracias por la patada ahí al coche Por lo que le he pegado una patada en balón Pues lo mismo con el R-C-X-E Vamos a traerlo por aquí Vamos a ver No me estáis viendo No me estáis viendo Esto se maneja con el puto culo Que no sepáis Y ¡pum! Le pescamos Vale, vamos por aquí Se ha metido dentro de la casa Nos vamos a meter ahí dentro con las cuchillas Y no va a quedar títero con cabeza Vale Lo he dicho, ¿eh? No ha quedado títero con cabeza A mí ¿Veis? Ha desaparecido hasta el cadáver Por eso os lo digo Vamos a mirar Porque a esta gente He visto que le gusta bastante la pared Os lo dije Os lo dije ¡Ah! Te la guiamos Vale, vale, vale Vale, otra vez Uno que cae por ahí Había otro ahí Sí, correcto Ahí tenemos el R-C-X-E Y el otro se nos ha metido por aquí Vamos a ver si le pescásemos Vale, no No aparece, ¿no? Vamos a mirar otra vez pared Vale, no viene nadie por pared Pared Madre mía Es que los vuelo Los vuelo Mira, aquí viene otro Ya no viene otro Porque tengo el UAV Y me está diciendo el UAV Que no es de la escopeta Madre mía Tenemos otra vez el paquetito de ayuda Que vamos a tirar por aquí Y de paso yo creo Tiramos el R-C-X-E No, vamos a volvernos a subir a la pared Venga, va A venir Que lo estáis deseando Que lo estáis deseando Vale, no, no viene Cuidado que puede cambiar el respawn Vamos a coger esto Que no lo he usado nunca Pero creo que dispara así un poco extraño Vamos allá Esto habrá que tirarlo para arriba En plan Predator, ¿no? Las ranchillas bajan Madre mía Que mal se maneja esto La virgen Toma Esto no puede frenar o algo Ah, sí, sí que frena Sí Vale, vamos a ver Si giramos Esto no lo manejo yo No, no Madre mía Me están intentando enchufar Ahí Vale Bueno, dos bajas con la castaña esta No está nada mal Dado que no la he usado jamás Vamos a ver El R-C-X-D Oye, pues está un poco chetado el dardo ese A poco que lo tiras así para arriba Y lo bajas como un Predator Ya mata más que el propio Predator ¡Hola, guapo! Vale, ahí, 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 va ¿Cuánto vamos con la Super 21? ¡Cuatro con las mierda y rachas, chavales! ¡Se acabó la nodriza! ¿Quién quiere nodriza? Teniendo R-C-X-D Vale, vale, cuidado Muy bien Gracias por los puntos Gracias por los puntos Y gracias por los puntos Majo Y muy sagrada por los puntos Tú has salido de Vamos Del campeonato de Call of Duty Como poco Oye, me dejas pasar Que nos van a petar el culo Que tengo el R-C-X-D Y no puedo morir Vale, ahí, matamos a ese también UAV No me estoy moviendo de esta zona A la que me estoy dando cuenta Pero es que yo ¿Qué quieres que le hagas? Y está aquí el respawn Fijao Oye, guapetona ¿A dónde vas? Vale, te matan No sé qué te ha matado Creo que una mina mía Posible Sí, es bastante posible Como que te ha matado Una mina mía Vamos por aquí Trinchamos Tenemos que tirar el cochecito Porque se nos va a acumular Vale, sí, sí La he visto, la he visto ¡Venga! Vaya, me he suicidado Que hago en la leche Qué mala suerte No pasa nada En total ¿Qué me voy a sacar? ¿Una nuclear Con las super rachas? Bueno, este truco No se lo sabe mucha gente Pero es topro Vamos a ver qué tal Vamos 65 Me están ganando gracias a mí Un poco vergonzoso ¡Oh! 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 Chavales, la mejor racha! No, en serio Fuera de coñas Esta racha es súper buena Está súper Infravalorada ¿No? Eso es que Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh! Guapetón Vale, asistencia Vais a ver por qué Mola tanto Vale, ya no viene por la marido Vale, te mato Me petan desde arriba ¡Oh! Pues sí que viene Sí Vale, pues te mato Vamos al patito mío Oh, que... Mira dónde está subido Míralo Está ahí, al fondo Vamos a pegarle ahí Bien con la... Con la KN Está estupenda El guardián ese lo voy a tener que mover Porque creo que lo tengo puesto 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 10 y 10 momentos Pues toma ¡Oh! Madre mía Lo llevo a matar de la hostia Y me parto vivo Muerto Y muerta Y muerta Madre del amor Hermoso Hermoso Vale, vale, vale Vamos a coger el guardián ¡Uh! La falta un pelo ese para morir Y me volví a sacar la racha 32-7 con las mini rachas Eso es malo, ¿no? Sí Madre mía No sabéis para qué sirve el Treyac Por lo visto Vale, metamos a este Cuidado que viene Cuidamos ahí otra mina Porque una no es suficiente Siempre está por tener dos ¡Oh! Nos ha hecho ahí Nedo rápido con la super pistolita No pasa nada Esto está más que ganado ¡Vamos equipo! ¡Qué malos sois! La dije Vamos a ver Si les pillamos por aquí ¿Dónde están? Detrás de mi guardián ¿No? A ver Hacemos un poquito de cascos Muchas gracias Por fallecer Muchas gracias Ahí, ahí está el guardián Mechufando Vale, eso Es que el guardián es la leche Para eso Es como un UAV En el fondo Es un UAV Que te da puntos Y encima a veces Incluso mata al enemigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Coyaza! Vale, vamos a poner aquí Una niñita guapa de esas ¿La habéis visto? ¿No? ¿La habéis visto? Ahí está Vale, lo matamos Tenemos el RXD Se acaba la partida ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, hecho! ¡Vamos, vamos, vamos! Por la pared ¡Por la pared! ¡Pum! 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 ¡Necesiva con el coche! ¡Chavos! 39.8 Jugando con las rachas Más bajas del juego Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo De ahí Mi supercoche Y nos vemos en el próximo vídeo, gente de silla ¡Hasta luego!